Música Muy buenas chavales, que tal estáis, soy Asuka, estamos en Paranoias Gamers Segundo vídeo informativo de hoy, el primero fue para hablar de actualización, evento filtrado Hora legendaria de Mewtwo anunciada para el 8 de octubre Y ya tenemos quien va a sustituir a Mewtwo cuando se vaya el día 23 en la raid de nivel 5 Además de eso tenemos nuevo Shiny activado Bueno, empezamos por Giratina, forma modificada, incursiones, hora de incursiones y ejemplares variocolor Entrenadores, estamos encantados de anunciar que Giratina ha vuelto a mejor del mundo Distorsión y ha regresado a las incursiones Desde el lunes 23 de septiembre a las 10 de la noche de la española O sea, cuando Mewtwo con opción Shiny se nos va Hasta el jueves 17 de octubre O sea, lo vamos a tener ahí 4 semanitas casi Giratina, su forma modificada estará disponible en incursiones de 5 estrellas Vale, del 23 de septiembre al 17 de octubre El 25 de septiembre, importante, de 6 a 7 de la tarde, o sea, el miércoles que viene Se producirá un aumento de incursiones de 5 estrellas con Giratina, forma modificada Es decir, tendremos hora legendaria, esto ya está anunciado Hora legendaria el miércoles 25 de septiembre de 6 a 7 Todos los gimnasios tendrán Giratina con forma modificada Y además, con un poco de suerte, os podríais encontrar un Giratina, forma modificada, variocolor Empezad a preparar vuestros equipos para luchar contra este Pokémon legendario de tipo fantasma y dragón Quedan muchos misterios por resolver sobre el Pokémon renegado Tener cuidado y disfrutar de las incursiones Bueno, pues, fecha, hora legendaria y opción Shiny para Giratina Muy importante, de momento, en esta fecha, del 23 de septiembre al 18 de octubre Solo va a estar su forma modificada Esta va a tener opción a Shiny Y de momento solamente hay una hora legendaria para Giratina anunciada Que realmente ya estaba antes, el 25 de septiembre En octubre, por el momento, no sabemos si habrá hora legendaria Solamente está anunciada la hora legendaria de Mewtwo A pesar de que Giratina va a estar en esa fecha El 8 de octubre, de 6 a 7, es la hora legendaria de Mewtwo Es decir, en todas las gimnasios tendremos a Mewtwo Con opción Shiny, Onda Mental, etc. Recordad que las horas legendarias, bien sea la del 25 de septiembre con Giratina forma modificada O la del 8 de octubre con Mewtwo, no regalan pases, ¿vale? Simplemente que en todos los gimnasios hay Raiden nivel 5 Así que, bueno, tenemos ya quien sustituye a Mewtwo Yo imagino, pienso, no lo sé, que después de esta forma modificada Igual ponen la de origen para que también coincida con Halloween No lo sé, esto ya es opinión personal Y después de esto tenemos la otra noticia Y es que ya tenemos a Yanma Shiny activado Os lo comencé hace, bueno, hace ya mucho Lo recuerdo hace unos días Ya ha comenzado el Safari Zone de Montreal en Canadá Primero activaron el Shiny allí de Yanma dentro de los Safari Y ya está activado en todo el mundo Y además hay cierto aumento de spawn Este aumento de spawn probablemente esté unas 48 horas Hasta el domingo tarde noche, ¿vale? Hasta que termine el Safari Zone el día 22 de Montreal en Canadá Así que aprovechar ese aumento para haceros con un Yanma Shiny Que a pesar de que luego se quedará activado al haber aumento de spawn Se supone que es más fácil Así que nada más, mucha suerte con Yanma Suerte con Mewtwo que se nos va en 3 días Y llega Giratina con forma modificada y hace un Shiny Madre mía, no paramos Así que nada, suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer Un saludo ¡Gracias! 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 Además,ете… ¡Gracias!